¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pretty Pa y él es Rodolfo. Saluda a Rodolfo. Entonces vamos a ver qué viene en esta caja, pero pues déjenme les digo que aquí deberían venir mis premios que me gané de todo el set navideño, de las ollas, de la pavera, del horno, pero pues no me han llegado. Entonces lo que vamos a hacer es ver qué nos mandó Difflein para disculparse de por qué no me han mandado mis regalitos. Lo primero que tenemos ahí, ¿qué hay Rodolfo? Es un poncho. Es un poncho sabrosuritadas. Este poncho se lo daba la empresa si hacías un pedido de 100 puntos en la campaña pasada y si hacías pedido en esta campaña 17. Así que obvio, como yo siempre soy muy, pero muy bien portada, hice mi pedido en la campaña 16 y ahora en la 17 me llega a mí. ¡Ven qué belleza! ¡Qué calen esto! ¡Qué hermoso! ¡Vean qué bonito! A ver, ¿qué tienes que hacerte para acá? ¡Oh, qué padre está! O sea, ya viene con la costura y está la tela súper rica. Lo único que tienes que hacer es darle la vuelta así. ¡Grac! Y pues ya te lo puedes poner así o te lo puedes poner así y ya. ¡Miren qué bonito! Está padrísimo sabrosuritas. Bueno, ahora vamos a ver qué nos mandó el Flame de los regalos que les estaba comentando. Son los balls. ¿Se acuerdan que en el catálogo pasado les comenté que si metías a cinco personas te ganabas toda, toda la colección de Navidad de Cocinando Momentos? Y bueno, quiero ver los balls. ¡A ver! ¡Wow! Sí están padrísimos. Están súper padres. Vean nada más la calidad. Son de cristal. Justamente me sirven para mis recetas de mi otro canal. ¿Deje cristal? Sí. ¿De metal? Padrísimos. Vean, este es el tamaño 2 y este es el granecito, ¿no? Pizque. ¡Miren! Están padrísimos. Están súper padres. Pero yo concursé para ganarme los premios doble. Así que voy a tener algunos regalitos dobles como estos. Ahora tengo seis balls. Vean nada más. Ori Flame es súper cariñoso con nosotros porque si tú le echas ganas te ganan los premios, pero si le echas más ganas te los ganas doble. Tenemos este jabón de tocador en barra que es de Navidad. Vean qué hermoso. Está divino. Vamos a sacar uno para que veamos cómo son. Y a ver a qué huele. ¡Ay! Es una campanita. Pongo ahí cerquita. A ver, ábrelo. No, no. Vamos a ver a qué huele. Está ristísimo esto. Todo de Ori Flame, ustedes saben que es de suma calidad y que además huele súper rico a plantas, a flores. Este huele a naranja con canela. Lo puedes poner en tu baño de adorno o para que se laven las manos o también te puedes bañar con él. Todos los jabones son súper ricos, cremosos y además huelen sabroso. Yo pedí la oferta que estaba, que era uno de estos, que es gel para la cara. Bueno, es para abrace la cara y este es para... Ahí está, bro. Y este, ¿verdad? Sí, pero este es para piel grasa y en especial es para los niños entre unos 13 años a 30 años si tienes arné. Te quita todos los puntos negros, los barritos, etc. Y sí, miren, si alguien puede ser modelo de este Pure Skin, de esta línea de Ori Flame, es él. Porque a sus 15 años no tiene barritos, no tiene granitos y está... ¿Verdad, no es el muchacho? Este es un gel para nuestra parte íntima, sabrosa. ¡Oye! Me gusta este gel porque es un gel que tiene un aroma como ácido, como naranjita. Pero además me gusta muchísimo porque ustedes saben que nuestras partes íntimas, pues sí te las puedes bañar con jabón, pero no con cualquier jabón. Normalmente te recomiendan el Dove o jabón neutro. Pero este te regula el pH y huele rico y aparte está cremosito. Entonces te dura más o menos como medio año, me encanta. Y te puedes bañar tú también. Yo pedí estos perfumes porque pues se vienen los regalos navideños y pues a mí me encanta regalar perfumes. Como que es algo que sí vas a usar y si tú sabes que huele riquísimo, obviamente les va a gustar a todos. Así que pedí estos dos de hombre. Estos son el perfume de Soul. Este es el perfume de On The Edge. Este perfume es de mujer. Esto lo voy a regalar, por eso no lo voy a abrir. Este es el Love Potion, que es como una bolita así y luego está larguito así. También huele muy rico. Este es para mi esposo y viene la cajita así bien bonita con estuche y viene una crema para su rostro. Viene el perfume, viene el perfume con una crema para el rostro del hombre. Pero las dos cosas venían para nosotras a precio de $169 pesos, así que está genial para darlo de regalo. Así que me encanta. Otra cosa que pedí fue la crema que usa mi hijo. Nunca me la he comprado para mí, pero cada vez que él sale de bañarse se la pone y siempre digo, ¡ay, qué rico huele! Quiero una para mí. Huele a bebé. Tú la abres. Y pues mira, este es el tamaño jumbo. Es la Loving Care. ¿Cade? 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 Loving Care. Ya se salió todo. ¡Crack! Cuando la abran, recuerden que se les va a salir toda y pues... Y pues tírate la boca. Se me vació la crema sabrosuritas. Pero bueno, la amo. Huele súper rico a bebé. Está súper cremosa. Es para piel. Esta se la recomiendo para piel seca, la verdad. Si tienes la piel grasosa, no te la recomiendo. Mejor nada más para la piel seca. Otra cosa que pedí que venía en el catálogo y como que me dieron muchas ganas fueron estos brillitos. Y es que saben qué, que a mí todo lo que tenga brillitos me gusta un buen. Así que decidí pedirlos para ponérselos a todos mis cosméticos que tengo de Oriflame. Obvio no me van a alcanzar. Pero vamos a dar prueba con este labial que es el que uso siempre. Este labial es protector solamente solar. Tiene un ligero color rosado, pero casi no. Miren, solo es brillito. Así que vamos a ponerle brillitos alrededor a ver cómo se ve. Música Quedó padrísimo. Como no sabrosuritas, me encantó. Se ve así como más femenino, como más fashion, como más Oriflame. Me encantó. O sea, padre las ideas que inventa Oriflame. Me encantó, me encantó, me encantó. Esta pluma les dije en el video de los imperdibles que obvio no me la podía perder. Porque quiero que la gente que invito firme sus contratos con mi pluma de Oriflame. Oye, esta pluma está padrísima. Oye, esta pluma está padrísima. Parece como oro. Está súper elegante. Vean qué hermosa. Vean qué padre se ve. Trae una perlita. Está magnífica. Me encantó. Así le das vueltas, supongo. Sí, mira. Y sale la pluma. O sea, me encantó. Padrísima. Te amo, Oriflame. A ver cómo se ve con mi bilé. Guau, vean. O sea, súper fashion. Mi pluma con mi bilé. Bueno, ya saben que a mí no me cuesta nada porque Oriflame me paga. Y con eso pago mis pedidos, así que es como gratis. Estas son las cremitas que venían de Navidad. Están padrísimas. Y pues vamos a oler, aunque ya huelo a bebé, de la otra crema. Pero vamos a ver. Yo pensé que estaban un poquito más grandes, pero están hermosas. Vean qué calidad. Está padrísima el empaque, la forma navideña. Me encantó. Y aparte que venga en su cajita para regalo. Está genial. Me encantó. La verdad es que una la pedí para mí y otra para regalar. Es para las manitas. Entonces vamos a ver a qué huele. ¿Qué te digo si huele a Navidad? Navidad, Navidad. ¿Huele a Navidad? ¡Ay, sí! Huele bien rico. Huele igualito que el jabón. Huele como a canela con naranja y como a ponche de frutas. Todos los jabones que usamos en el baño aquí en la casa siempre obviamente son de Oriflame. Así que pedimos uno de frambuesa, otro de melón con coco. Este huele riquísimo. Este es un jabón de rosas. Que este no lo he probado. Es hidratante, pero todos son para bañarnos y nos encantan. Esta famosa cremita universal, ustedes ya la conocen, pero ustedes deben de saber que en Europa, bueno, ahí en Suecia, esta cremita ha salvado muchas vidas y muchas personas y niños quemados. Esta fórmula hace que la piel cicatrice mejor y que las quemaduras no sufran mucho, que las quemaduras sanen rápidamente. A esta le podríamos poner brillitos, pero no porque se la vamos a regalar a un primo de Rodolfo que le sale una resequedad horrible abajo de la boca. Entonces, quiero que la vean y con esta cremita mi sobrinito se va a seguir viendo guapo porque se le va a cenar rapidísimo. Esta cremita les va a servir para quemaduras, para resequedades, para labios secos, para rugas, para todo. Por favor, nunca debe faltar en su casa. Es buenísima la cremita universal y siempre cuesta 120 pesos en el catálogo, pero a veces a nosotros nos sale más económica. Accedí esta hidratante. Esta hidratante está buenísima porque es un hidratante que acaba de salir. Dice Shotting Blanc. Se supone que es un bálsamo suavizante, pero ilumina tu cara y además, pues se supone que está enriquecido con infusión de iris negro y vitamina C. Lo que yo siempre hago es que me pongo crema, pero como soy súper reseca, ustedes ya han visto mis arrugas. Como soy súper reseca, lo que hago es ponerme crema más bloqueador, más maquillaje. Entonces esta cremita... ¡Ahí ya! Entonces esta cremita la quiero probar para ver si me va a iluminar mi cara y para ver también si me hidrata y queda súper bien. Vamos a probarla con Rodolfo. ¡No! ¡No! ¿Te pongo más? Sí. No estaba tan barata, creo que me costó como 130 pesos. Digo no estaba tan barata porque precio público cuesta como 200 y algo, pero si eres socia, pues te va a costar más barato. Pedimos un juego de joyería. Ustedes saben que me encanta la joyería de Oriflame. Así que vamos a abrir con cuidado. Primero vamos a abrir el collar, que es este, y Rodolfo nos va a ayudar a abrir el otro. No sé dónde están las cijeras. Así es, así es. No, mira, trae simplemente pegado esta parte. Ya vi. ¿Sí? Este les va a encantar. Crack. Porque es así como muy llamativo, me encanta. Y pues les recuerdo que la joyería de Oriflame es buenísima, no se hace fea, les dura un buen, no se hace oscura. Ay, qué padrísimo, cutia. Mira nada más esto. Está hermoso, Rodolfo. ¡Guau! A ver, me lo voy a poner. ¡Guau! Miren qué bonito se ve. Y si traes algo así como negro, como este suetercito que traigo, otra traigo esta porque hace mucho frío. Pero miren, el detalle de mi florecita. Y con este se ve genial, se ve muy padre. A ver los aretes. Y los aretes se pueden convertir en dos. Ya sé que quieras utilizar solo esta, la parte de arriba, o las dos, y te queda colgando. Claro que no. Está genial, ¿no? A mí me gusta mucho comprarme joyería de Oriflame porque me encanta cuando me dicen, oye, qué padre está tu collar. Es de Oriflame. Oye, qué padre están tus aretes. Es de Oriflame. Sabrosurita. Y les encanta vermelos. Y me dicen, este ve padrísimo. ¿Cuánto cuesta, eh? 350. Pero no, me ha costado más barato. Pero vean qué padrísimo se ve. Ya sé que lo quieras usar así, lo quieras usar así. De los dos se ve súper padre. ¿Qué tal, Rodolfo? Bueno, y por último, sabrosuritas. Pues ya saben que vienen los catálogos. Eso no se los vamos a enseñar porque viene en el video de los imperdibles de la campaña número uno. Porque ya vamos a empezar la campaña número uno próximamente. Pero antes de terminar con este haul de Oriflame, fíjense que me llegan estas notitas que dicen. Estimado socio, el quinto premio del programa de reclutamiento Cocinando Momentos, o sea, el horno eléctrico, por motivos de tamaño y seguridad, será enviado posteriormente en un envío sin costo. Y al mismo punto donde estás recibiendo esta carta. O sea que ahorita no me va a llegar, me va a llegar después. Escríbeme aquí abajo en los comentarios si quieres que te haga video cuando me lleguen mis premios o ya no es necesario. Este también dice, el cuarto premio del programa de reclutamiento, un set de tres ollas de aseo inoxidable, por motivos de tamaño y seguridad, será enviado posteriormente en un envío separado. Y este que dice, una pavera de aseo inoxidable, por motivos de tamaño y seguridad, será enviado posteriormente. Y este que dice, te felicitamos por haber sido ganador de la promoción especial del programa de reclutamiento en un momento de ganar más de campaña 16, donde por solo tres reclutados te llevabas la colección completa. Te informamos que el set de balls, equivalente al primer premio, lo estás recibiendo en este pedido. Y por motivos de tamaño, los siguientes cuatro premios serán enviados posteriormente en un envío sin costo y al mismo punto donde estás recibiendo esta carta. Y pues, cuídense mucho, sabrosolitas. Y recuerdo que ya está listo mi otro canal. Y esta semana se estrena el primer video. Así que, aquí abajito en la cajita de comentarios te voy a dejar el link para que vayas a suscribirte y no te vayas a perder el inicio de este canal, donde vamos a hacer videos como de otra cosa que nos sirve de Oriflame. Para que las que le están aquí dentro de Oriflame, que no les gustan otras cosas, pues no se ofendan, ¿verdad? Los quiero mucho, sabrosolitas. Las amo, que Dios las bendiga. Este fue el haul de mi campaña 17. Y pues, nos vemos en el próximo video de principal. Hasta la próxima, sabrosolitas. Los amo. Y no se olviden que el día 24, o sea, vamos a estar en vivo, tú y yo, sabrosolitas. Obviamente, les tengo que dar el abrazo. Les tengo que dar, no sé, buena vibra. Y les quiero agradecer todo lo feliz que soy con ustedes. Así que, el mero día 24, más o menos como entre 11, 10 y media más o menos de la noche, estate pendiente. Vamos a hacer un en vivo aquí en YouTube para darnos el abrazo virtual de Navidad. Nos vemos ahora, sabrosolita. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.